Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 31 de diciembre. Este video es hablar sobre dos cosas, sobre la guerra judicial contra Donald Trump. Los tribunales de 14 estados analizan si puede ser candidato en el 2024 o no. Y para finalizar, fiscales piden a corte de apelaciones que rechace las presticiones de Trump de inmunidad. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video, darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de este, tendremos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Guerra judicial contra Donald Trump. Los tribunales de 14 estados analizan si puede ser candidato en el 2024. Se presentaron demandas contra el expresidente por su participación en el asalto al Capitolio en enero del 2021. La Corte Suprema de Estados Unidos podría tener la última palabra. La campaña para eliminar de la boleta electoral al expresidente Donald Trump por sus maniobras para negar la victoria de Joe Biden en las elecciones del 2020 y la insurrección del 6 de enero del 2021 se ha acelerado, con decisiones en Maine y Colorado que lo excluyeron de las boletas primarias. Pero el proceso seguirá en más de una decena de distritos, un nudo que deberá desatar la Corte Suprema. Esos planteos se basan en una oscura cláusula de una enmienda constitucional promulgada después de la guerra civil que descalifica a los funcionarios gubernamentales que participaron en insurrección o rebelión para ocupar cargos públicos. A lo largo de los años, los tribunales y el Congreso han hecho poco para aclarar cómo se debe aplicar ese criterio, añadiendo urgencia a los llamados para que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga en la disputa políticamente explosiva antes de las próximas elecciones primarias de marzo y nacionales de noviembre. La secretaria de Estado de Maine, una suerte de jefe de gabinete, dijo este jueves que Trump no calificó para las elecciones primarias republicanas allí debido justamente a su papel en el ataque del 6 de enero al Capitolio. La funcionaria, Shanna Bellows, se respaldó en ciudadanos que afirmaron que el entonces mandatario había incitado esa rebelión. Por lo tanto, correspondería prohibirle postularse nuevamente a la presidencia en virtud de la sección 3 de la décima cuarta enmienda de la Constitución. Bellows, una demócrata, admitió que nadie en su posición había excluido jamás a un candidato de la boleta basándose en ese instructivo constitucional. Luego, su colega de California, el estado más grande y de raigambre demócrata, anunció que no se censurará a Trump, quien permanecerá en la boleta electoral. En Colorado, en cambio, la Corte del Estado había decidido la semana pasada en un fallo de 4 a 3, que no se debería permitir que Trump dispute las internas precisamente por aquel antecedente de la insurrección. El fallo no abordó las elecciones generales, pero si no podía estar en uno, tampoco lo podría enfrentar a Joe Biden en noviembre. Por supuesto, hubo un inmediato movimiento de los abogados del expresidente para avanzar en la apelación. El 5 de enero es la fecha clave en ese estado cuando se debe certificar a los candidatos para las elecciones internas. No queda mucho tiempo. En Michigan y Minnesota, en cambio, los tribunales locales han dictaminado que los funcionarios electorales no pueden impedir que el Partido Republicano incluya a Trump en sus boletas primarias. Pero ambas decisiones dejaron la puerta abierta a nuevas impugnaciones que le impidan participar en las elecciones generales. Se presentaron demandas que buscaban retirar a Trump de la boleta electoral en unos 30 estados, pero muchas han sido desestimadas. Hay demandas activas en 14 estados, según una base de datos mantenida por un sitio web llamado Lawfare, que se ocupa de temas legales y de seguridad nacional. Son Alaska, Arizona, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Carolina del Sur, Texas, Vermont, Virginia, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming. Un juez desestimó la demanda de Arizona, pero se está apelando a ese fallo. En el centro de los esfuerzos de descalificación se encuentra la citada enmienda de la Constitución, que fue adoptada en 1868 y tiene una sección que descalifica a exfuncionarios del gobierno que han traicionado sus juramentos al participar en insurrección o rebelión para ocupar cargos públicos. La disposición, sección 3, tenía como objetivo impedir que los funcionarios confederados sirvieran en el gobierno de Estados Unidos. La disposición dice específicamente que cualquiera que haya servido como funcionario de los Estados Unidos haya prestado juramento de apoyar la Constitución y luego se haya involucrado en una insurrección o rebelión, no podrá ocupar ningún cargo gubernamental. Incluye una disposición según la cual el Congreso puede suspender la prohibición con el voto de dos tercios de la Cámara y el Senado. Con las impugnaciones legales en aumento, se espera que la Corte Suprema Nacional se ocupe del tema. Los expertos dicen que el alcance de la decisión determinaría si las impugnaciones se manejan rápidamente o se prolongan durante meses. Ashra Ahmed, profesor de la Facultad de Derecho de Colombia, que estudia Derecho Electoral, dijo que el Supremo podría evitar profundizar en los asuntos más importantes como la definición de la sección 13. Se espera una decisión pronto en Oregon, donde el mismo grupo que presentó la demanda en Michigan, Free Speech for People, busca que la Corte Suprema local retire a Trump. En ese caso, la secretaria de Estado ha pedido al tribunal que acelere la consideración de asunto porque también apremia el tiempo. Debe finalizar la votación primaria antes del 21 de marzo. John Bonifaz, presidente de Free Speech for People, dijo que el grupo planeaba presentar pronto nuevas impugnaciones en otros estados, aunque se negó a revelar cuáles serán esos distritos. Free Speech for People también ha pedido directamente a los principales funcionarios electorales de los 50 estados, así como de Washington, D.C., que eliminan a Trump de la carrera para las internas partidarias. Es un fenómeno con pocos precedentes, por el intenso involucramiento que se demanda a la justicia para definir el destino político de los Estados Unidos. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Fiscales piden a la Corte de Apelaciones que rechace las peticiones de inmunidad de Trump. El fiscal especial Jack Smith instó el sábado a una Corte Federal de Apelaciones a rechazar las afirmaciones del expresidente Donald Trump de que es inmune a ser procesado, diciendo que la idea de que no puede rendir cuentas por delitos en el cargo amenaza los cimientos democráticos y constitucionales del país. La moción del equipo de Smith se presentó antes de que realicen el próximo mes los argumentos en torno a una cuestión que no ha sido puesta a prueba jurídicamente de si un expresidente puede ser procesado por actos realizados mientras ocupaba la Casa Blanca. Aunque el asunto actualmente está siendo examinado por la Corte Federal de Apelaciones del Circuito de Distrito de Colombia, es probable que llegue de nuevo ante la Corte Suprema, que este mes rechazó la petición de los fiscales, de un fallo rápido a su favor que ratifique que Trump puede ser obligado a comparecer en juicio por cargos de conspirar para anular los resultados de las elecciones del 2020. El resultado del litigio es crucial para ambas partes, sobre todo porque el caso ha quedado en suspenso mientras Trump presenta sus argumentos de inmunidad ante el Tribunal de Apelaciones. Los fiscales esperan que una sentencia rápida que rechace esos argumentos reinicie el caso y lo mantenga en camino para un juicio actualmente programado para el 4 de marzo en una Corte Federal de Washington. Pero los abogados de Trump pueden beneficiarse de un proceso de apelación prolongado que podría retrasar significativamente el caso y posiblemente aplazarlo después de las elecciones de noviembre. Los abogados de Trump sostienen que el Tribunal de Apelaciones debería ordenar que se desestime el caso, argumentando que como expresidente Trump está exento de ser procesado por actos que correspondían a sus funciones oficiales como presidente. El equipo de Smith ha dicho que dicha inmunidad no existe en la Constitución ni en la jurisprudencia y que en cualquier caso las acciones de Trump llevó a cabo en su fallido intento por aferrarse al poder no forman parte de las responsabilidades oficiales de un presidente. La imputación de cuatro cargos acusa a Trump de conspirar para interrumpir la certificación en el Congreso de los votos electorales el 6 de enero del 2021 cuando algunos de sus partidarios, motivados por sus falsedades sobre los resultados de las elecciones, irrumpieron el Capitolio Federal en un violento enfrentamiento con la policía. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Muchas gracias por participar en el canal. Tengan muy buenos días y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.